Música Me encuentro en el lugar del misterio. Después de nueve meses, Buscadores de Almas vuelve a la carga. Y en un lugar único. Un poblado donde ocurren fenómenos paranormales. Esta noche nos acompañan cuatro invitados que conocen bien la zona. Y ellos van a ser testigos, junto a las cámaras de Buscadores de Almas, de lo que en este poblado puede ocurrir. ¿Alguno de nuestros cuatro invitados quedará quedarse solo esta noche? Daniel, ¿qué fenómenos paranormales has vivido en este lugar? He escuchado niños llorando. He escuchado platos romperse. Incluso me han dicho que me fuera corriendo. Una voz que me decía que me fuera corriendo. Esti, ¿qué experiencias has tenido en este lugar? Los domines comenzó a mirar algunos de los familiares. Y estuvimos grabando y escuchamos un par de ruidos. Vimos algo al himno. Pero después cuando llegamos acá, lo revisamos. Y sí vimos algunas cosas. Vimos una niña así en Abil Ferraz de Ojo. Selena, ¿qué experiencias sobrenaturales has tenido en este lugar? En la iglesia, entré y en un cuartillo que hay, me sentí como que se usaban algo en el oído, pero no quería enterarme porque tenía mucho miedo. Mariloli, ¿qué me puedes contar de este poblado? Mira, yo aquí he vivido poco. Porque yo cuando veníamos a comer con un familiar y eso, pero el día que estuve aquí, la verdad, sentí mucho miedo. Mucho miedo, y golpes por dos lados, y veía sombras también, huérfes. La casa que más terror me da es la casa del obispo, que está justamente al lado de la iglesia. Aquí dice que había niños, ¿no? Se escuchaban muchos niños. Vamos, te refieres a antes, ¿no? Sí, aquí se detraían a los niños que se portaban mal. Los niños del poblado que se portaban mal, venían a la casa de... La daban atrás, que se supone que es una parte del colegio y otra parte de internado. Primero pasaban por aquí y después lo llevaban para allá. El motivo no lo hace. Pues he tenido varias. He tenido una en la iglesia y en el colegio que se suponía que era interno. He escuchado varias voces, he escuchado lamentos de niños. Y como cuando se rompían platos, cubiertos, caer al suero. Y esta noche nos vamos a adentrar en un poblado maldito. Y cuando digo maldito es porque tenemos cuatro invitados que lo han pasado muy mal ahí adentro. No solamente eso. Hay testigos que dicen que por la noche se escucha mucha gente, muchas voces, incluso voces de niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ha caído la noche en este lugar. Lo primero que quiero decir es que algunos lugares como este no vamos a decir su situación ni el nombre. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no hemos dado cuenta que hay gente que va por detrás de nosotros y destrozan estos sitios. Donde hoy entramos es un lugar primero que se merece todo el respeto. Y segundo lugar es una lástima que algo histórico desaparezca por culpa de cuatro. También en esta temporada hemos querido innovar. Nosotros siempre decimos la realidad de todo lo que pasa en las investigaciones. Pero esto es algo que ustedes nunca han visto en 11 años que lleva Buscadores de Almas emitiendo tanto en YouTube como en televisión. Les quiero decir a nuestros invitados y también a mis dos compañeros cámaras que, y ellos lo saben, tanto John como Víctor, mis invitados no lo saben, que yo soy una persona que detrás de la cámara y cuando no estamos grabando soy el más bromista del mundo. Pero cuando llega la hora es verdad que muchos dicen que tú te pones muy estúpido cuando estamos grabando y contestas muy mal. Es cierto, yo quiero reconocerlo públicamente que es verdad que contesto mal, pero es porque me meto tanto en el papel y le tengo tanto respeto y tanto miedo al lugar que intento por todos los medios ser muy serio, ¿no? Y más en un tema que estamos tocando que yo realmente no sé dónde entramos. Sé dónde entramos, lógicamente, porque tiene un nombre, hay casas, pero realmente no sé dónde entramos en otra dimensión. Porque al cruzar esta valla nosotros entramos en un lugar donde ha vivido gente y no sabemos si realmente siguen viviendo esa energía. Si cuando nosotros llegamos somos los que atraemos a esa energía. Entonces, como andamos a ciegas en este mundo de lo paranormal, siempre hay que tenerle un respeto. Dicho esto, les quiero decir tanto a Mariloli, Daniel y Selene que ellos lo único que tienen que mantenerse es juntos para que no haya ningún problema si ocurre algún fenómeno o alguna parafonía que no se achaque a que había un invitado en otro sitio. Ellos en todo momento van a estar al lado nuestra, nuestras cámaras, no van a parar de grabar y decirle y pedirle disculpas de antemano si a lo mejor a alguno le contesto un poco mal o le hablo un poco mal, pero es que en ese momento ya digo que ya nos adentramos en un sitio que hay que tener mucha, mucha seriedad en esto. Quiero agradecer a ellos porque nosotros hoy, gracias a estas tres personas, bueno cuatro, si ustedes observan, nos falta un chico pero se ha puesto indispuesto y no puede estar esta noche con nosotros. Pero de aquí también quiero agradecerle el que haya participado en la grabación. Es una lástima que esta noche no pudiera hacer la prueba con él porque es sensitivo y a él le gustaba también, le gustaría, le hubiese gustado, perdón, que hiciéramos una prueba con él ahí en el sitio donde él decía que había una carga energética. Dicho esto, nos adentramos en este poblado. Les repito, no voy a decir el lugar. Por parte de buscadores de armas, desde luego, no se va a filtrar el número de lugar. Y muchos dirán, claro, es para que ellos vayan en exclusivo. No, 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 nosotros no vamos en exclusiva. Nosotros lo que nos hacemos es seguir algo, seguir algo que hemos descubierto a través de las investigaciones estas que hay gente que van detrás de buscadores de armas destrozando sitios. Lo sabemos de buena tinta. Ya no puedo hablar más porque entonces ya sería para poner una denuncia a la policía, a ciertas personas. Pero dejando ese tema a un lado, nos adentramos en este poblado que tiene un nombre muy peculiar. Está en un lugar o un enclave único de aquí de Andalucía y que sea lo que Dios quiera. Yo quiero vivir las experiencias que ustedes habéis tenido aquí. Quiero decir que Selena hoy, desde que salió de aquí, está más nerviosa de la cuenta. ¿No, Selena? Sí. ¿Qué es lo que te pasa ahí? Quiero que lo diga sinceramente a la cámara. Pues que en una casa de morada donde vivía un guarda, hemos estado ahí. Yo ahí no puedo entrar porque me siento muy mal. Y me he fijado que en el suelo había como algo para levantar, como una tapadera para levantar. Y el cámara ha grabado, pero cuando él se quitó yo me asomé y vi una cosa blanca pasar muy ligera. Quédate, ¿qué has visto? No sé, algo. ¿Ahí dentro? ¿Dentro? ¿Que era blanco? ¿Pero no tenía forma o algo? ¿Qué tenía? ¿Qué has visto? No sé, no sé, no sé. Yo he visto algo blanco así pasar de la cima. ¿Sin forma, Nina? ¿Eh? ¿Sin forma? No sé, no he visto nada. No he visto forma ni he visto nada. Yo nada más que he visto una cosa blanca. Sí. Joder. Ahora después haremos una prueba ahí. Vale. Vamos a buscar esta gente. Vamos allá. ¿Y desde entonces? Incluso ella me decía hoy, mientras que estábamos cenando, que por favor, si ella tenía que entrar allí, que prefería quedársela el coche sola. Nosotros vamos a intentar que venga con nosotros, lógicamente. No es lo mismo ahora que esta tarde, que es diferente, pero que no te va a pasar nada. Que estas entidades, si tú vas con respeto, no te van a hacer nada. ¿Alguien quiere decir algo antes de adentrarnos? Mucha suerte. Sí, yo te pido por favor que no me metas en esa casa. Que no me acercas a esa casa. Vale. Y Mariloli, tú me decías hoy que sí estabas dispuesta a quedarte sola. Sí. Sí. ¿Y lo ves igual o lo piensas igual? Hay una noche... Una noche dupla, pero bueno. Vale. Bueno, a ti Daniel, no te pregunto nada, porque sí quiero decir, aunque no lo dije en la presentación, que Daniel, yo voy a decir que era, era escéptico. Pero por todo lo que yo estaba hablando con él, yo no creo que ya Daniel sea escéptico, ¿no Daniel? No. Tú lo que sí quieres, tú me preguntabas a mí... Saber más. Saber más. O por qué ocurre, ¿no? No por qué, sino... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que de verdad hay ahí? Vale. Es cierto que hay un cuerpo especial del Estado que te estuvo comentando o estuvo comentando que escuchaban ellos. Un bombero, un bombero... vamos, uno no. Más de diez bomberos se niegan a quedarse en una torre que hay aquí al lado, ¿vale? Y quedarse de guarda por la noche, porque dicen que escuchan platos romperse, niños jugando, llorando... Y que nadie se queda excepto la persona que me lo ha dicho. Vale. Ahora, cuando subamos, porque vamos a empezar todo al revés en esta investigación, vamos a subir a la iglesia, vamos a estar al lado de la casa del guarda y ya les explico un poco qué hay detrás de esa iglesia. Se van a sorprender, por eso lo de escuchar niños. Y se me acaban de poner los vellos de punta al decirlo. Vamos a adentrarnos, les voy a pedir a mis compañeros que sí enciendan la luz de la visión nocturna, que uno haga de linterna. Víctor, tú por ejemplo vas delante, John va detrás nuestra y nos vamos a adentrar, vamos a subir. Sí quiero decir que este sitio está maldito. Está maldito por una cosa. El dron, ya lo dije antes, el dron se ha destrozado contra un árbol. Pero qué casualidad que con lo grande que es esto, el control se pierde. En el momento que estamos aquí, directamente el control del mando se pierde y va a estrellarse, ¿dónde? Para allá, ¿a la iglesia? En frente de la iglesia. Mira que hay campo, mira que hay sitio y fue a donde está toda la energía. O donde estas personas, en este lugar casi virgen, han tenido esas experiencias. Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.